La abogada y congresista Clara Rojas, víctima de secuestro por las FARC en 2002, durante seis años, recibe positivamente el acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y los guerrilleros. Con la necesidad igualmente de que no haya más víctimas, más muertes violentas, más secuestro, más extorsión. De manera que, si bien el perdón es una decisión personal e individual que yo no considero necesario imponer mediante ley, lo que sí es importante es cómo generar los factores del entorno que permitan a toda la gran mayoría de víctimas perdonar de manera espontánea. Y eso lo va logrando, o se va logrando en la medida que las FARC demuestre su compromiso efectivamente de terminar como grupo armado, de cumplir los compromisos de no repetición, de participar activamente en toda esta justicia especial para la paz, suministrando verdad, suministrando información sobre los desaparecidos. Pues yo creo que es la manera como ellos se van ganando la confianza y por supuesto se van abriendo las puertas para que cada comunidad, cada víctima, pues pueda sentir la necesidad efectivamente de perdonar. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.